Hola soy José Manuel Montero y en esta ocasión os quiero enseñar cómo de rápido y de bien funciona Chamberlain. Soy Senior Chamberlain Developer desde hace cinco años podéis contactar conmigo por twitter y también por github si queréis ver alguna de mis repositorios. Una de las primeras incertidumbres de Chamberlain es si realmente al ser un framework que desarrollamos aplicaciones nativas llega a dar un realmente un valor a nivel de velocidad nativo. Existen muchos estudios en el mercado, existen muchos estudios en la web así que os voy a enseñar uno de los que principalmente es más conocido para que veáis si realmente es rápido o no. Podemos ver en esta gráfica a nivel de IOS de plataformas Apple como en un desarrollo un poco más antiguo estas gráficas pero son las más conocidas ya que el azul oscuro sería de un iPad y el azul más claro sería para un iPhone 6 de eso digo que son un poco más antiguos pero bueno. En la torre digamos del desarrollo evidentemente está C++ para desarrollar en iOS porque C++ no hay quien lo gane. Luego si es verdad que iríamos con Swift y luego la plataforma que da más performance sería la misma Chamberlain. Inclusive si podéis verla en la gráfica si desarrollamos con los JTC sería más lento incluso que Chamberlain haya. Existen otras plataformas como pueden ser plataformas híbridas y otro tipo de plataformas que intentan convertir a alternativos que se encuentran muy abajo en esta gráfica. Algo similar ocurre en Android. Si vamos a ver una gráfica de Android del mismo estudio podemos comprobar que obviamente en C++ el desarrollo es muchísimo más rápido. En este caso se ha usado un Nexus 9 en la gráfica que veis en verde más oscuro y un X que sí que es un poco más antiguo pero que es muy probable que todavía haya gente con ese dispositivo con un verde más claro. En el caso del C++ siempre es imbatible aunque si ya el siguiente como podemos ver es Chamberlain Android. En este caso Chamberlain Android si es verdad que suele tardar el doble C++ porque en el caso de Android es un poco más particular de iOS. En el caso de Android cuando desarrollamos para Java o con Chamberlain vamos a ir contra una máquina virtual mientras que en C++ va a ir directamente contra el sistema operativo de Android. Pero podemos comprobar como Chamberlain Android está el segundo en la lista y por un par de milésimas de segundo más Java le estaría detrás. Luego si es cierto que todo lo que serían los frameworks que desarrollen híbridamente es decir que que desarrollan con web se van a más tiempo como puede ser trabajar con Chrome o con WebView de Android en el sentido de que de otros frameworks como podría ser Córdoba etcétera etcétera etcétera. Si aún así tenéis más certidumbre al respecto de si Chamberlain es lo suficientemente potente para vuestro desarrollo podéis ir a este enlace donde donde se habla mucho más al respecto y donde hay muchos más estudios referentes a la performance de Chamberlain contra otras plataformas. Si después de ver este enlace ya os quedáis completamente convencidos no dudéis pulsar en este en este link y ver más al respecto.